Bueno, estamos... Sí, hay reformas, hay profes que están a cargo de un fuerte trabajo en el laboratorio. En este momento no podemos permitirle que tomen imágenes porque estamos haciendo inventario en el laboratorio. Se sacó todo el material que había, se está inventariando para luego poner en sus respectivos lugares pintura, acondicionamiento... Es parte del trabajo, ¿no? Es parte del trabajo exacto, año a año, ver con qué se cuenta, como para hacer pedidos también a Ministerio o Consejo de Insumos y demás materiales para habilitar otro año el laboratorio. Perfecto. Cuando hablamos del laboratorio, ¿qué se le puede detallar de lo que se está acercando? Bueno, en realidad hay una variedad de actividades que se invita a los docentes del área de Ciencias Naturales, una de las orientaciones de la escuela, que se acerque en el laboratorio, tanto en horas de Biología, Física, Química, como para, bueno, despertar ese interés del estudiante por la ciencia y la investigación. Se pone foco básicamente, ahí tenemos un estudiante que el año pasado salió uno de los destacados para nosotros en el área de Ciencia, que es el alumno Lugo. A partir de un proyecto de Feria de Ciencia que lo fue modificando año a año, eso permite también a la Feria de Ciencia de que no necesariamente se retomen trabajos nuevos, sino que se mejore el trabajo del año anterior, se le dé forma. Bueno, el trabajo de él está muy avanzado, participó en instancias provinciales de ciencia y tecnología, también de informática. Así que eso nos dio impulso, ¿no? La idea es armar un club de ciencia, clubes de ajedrez también, club de arte, es decir, espacios recreativos en contraturno para que la escuela preste una oferta educativa amplia, ¿no es cierto? No solo con el cursado, sino en horario de contraturno distendidos, como para que los chicos generen esa identidad con la escuela, a venir a hacer otras actividades que no son exclusivamente aúlicas. Qué bueno que existan esas oportunidades. Que en algún momento, hoy por ahí es lo que los jóvenes están necesitando, ¿no? Ese tipo de espacios. Estamos en otro proyecto de ampliación de un salón que estaba en desuso, justamente para armar ahí un club de ciencia donde ellos puedan venir a debatir, a expresar sus ideas, a aclarar ahí sus proyectos. La idea del club de ciencia y de ajedrez es que ellos elijan a sus representantes, tener una especie de delegado de eso, bueno, darle también un poco de, darle la mano al estudiante, darle la llave de esos espacios para que ellos se manejen. Siempre con autorización nuestra, ¿no? Vienen, nos piden el espacio, vamos a debatir esto, vamos a trabajar aquello. En estos momentos trabajan mucho en biblioteca, en contraturno. Pero la idea es que por ahí en biblioteca tienen que guardar silencio porque es un espacio de lectura. Entonces estos espacios, digamos, de debate de ciencia, de ajedrez o de arte, sería ideal, ¿no es cierto?, que podamos brindar eso.